El Tamegastrodon y Dialga Joder, pues va a cuatro legendarios que tiene A ver, Charizard puede ser un arma de doble filo también Vale, bien Voy a meterle esa avalancha Y con Charizard, mas y ciclón Voy a quitarme este y ya está Si puedo Ah, ya lo ha cambiado Esto se va a llevar una buena hostia nada más de entrar, eh Pensé que me iba a tirar Sorpresa, la verdad No he contado nada con este play Dialga me puede matar a todo esto Cero dragón Es más tanque que otra cosa, ¿no? Vale Buah Qué ogre fuera Cuidado Cuidado, que Dialga se va afuera Vale, a ver a qué saca Vale Pues muy fácil entonces, creo Lucha Metemos un filo del abismo aquí A ambos Y vamos a meter una giga y amarada A este Muy buenas Ángel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Vale, nos mete Sorpresa ahí Buah, no le quito nada, bro Dios, pensé que le quitaba bastante más, eh Bueno, vale No pasa nada Estamos bien, igualmente Joder, tío Me sigue bajando el ataque de Grudon sin parar No pasa nadaing No pasa nada Gloria No pasa nada ¿Para que te que te llevara con la escena? La ota Voy a intentar matarle a este Ah, es verdad La lluvia, tío Buah, pues me ha jodido, eh Porque no le pego a Giratina con esto, ¿no? Buah Ha evitado... ¡Joder, tío! Buah Producción... Buah 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 No contaba que atacara primero que yo, eh Buah 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 Pues eso sí me jode más Pues eso sí me jode más Buah Buah Me lo matará de un golpe, tío Atacan los dos primero que yo o no lo sé Buah 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 ¿Qué? ¿Me acaban de pegar con protección? ¿Qué cojones? ¿Qué he tirado? Muy bien. Creo que prefiero dejar fuera Venusur, tío, y llevarme a Zacian. Parece que es mejor. ¿Qué hace el golpe umbrio? O sea, el golpe umbrio algo tiene que ser para... Golpe umbrio. Es un movimiento tipo fantasma introducido a la cuarta generación, ¿eh? Y tiene garantizado golpear a un Pokémon que haya usado previamente reducción. Pues no dice nada de que quite protecciones. Vale, a ver qué tal va esto. Vamos a encender la luz, que ya se empieza a ver poco. Porque no me use algo de agua con Palkia. Lo que no sé es si Palkia puede llevar, por ejemplo, rayos. Porque cuando lleve rayos o alguna mierda así me puede partir al medio. Está subiendo a fin. Banda Focus está bastante claro ¡Buah! ¡Es verdad! ¡Ah, la vida esfera, tío! ¡Ah, la vida esfera! ¡Ah, la vida esfera, tío! ¡Ah, la vida esfera! A ver qué tal nos sale esto... ¡Ah, la vida esfera! ¡Ah, la vida esfera! Vale, ahora le obligamos a cambiar a Palkia Lo que no sé es qué Pokémon tiene aparte de Palkia ¡Ah, la vida esfera! Me lo mata, ¿no? Ah, no... Vale, perfecto Y Palkia se le duerme, ¿eh? ¡Ah, la vida esfera! ¡Ah, la vida esfera! Va, tío, si no le quito nada Estoy súper jodido, en realidad ¡Ah, la vida esfera! ¡Ah, la vida esfera! ¡Ah! ¡Ah, la vida esfera! ¡Ah, la vida esfera! El viento afín cuando lo pierden, tío Hoy ya lo han perdido, el viento afín Ah, tío, esta la pierdo también, tío ¡Ah, la vida esfera! Ataco primero, estoy jodido Nah, esto es GG Esto es GG porque no tengo como matar a ese tipo También te digo que no tiene sentido que libeta al tanque y meta tanto Ahora que me quiero retirar Ahora que voy a perder el tiempo, bro Pero de retirarme ya, tío O sea, retirarme no es para esperar a ver qué hace él Para no perder el tiempo Va, vamos a ver qué tal este Tengo que aprender a jugar contra Palkia porque si en el torneo voy a tener que pelear contra algún Palkia ¿Qué? 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 Me confundí, chavales, ya empezamos mal Sí, pero bueno Quiero... Quiero pelearlo, tío Me confundí porque quería empezar con Venusaur, tío Buah, qué cabrón, mucha protección ese Tío ¿Qué? Tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace eso, Nelly? ¿What? ¿Le quita las cosas o qué? ¡Mi puta madre! ¿Le quita los estados o cómo va eso, Nelly? Un momento con esto voy a tirar una protección. No tengo ángel. Además, no... O sea, si quieres algún Pokémon, tienes una tienda, tío. Vale. No, 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 no! Ni Lego, tío Sé que es lucha Defensa especial Tiene un montón Defensa normal No tiene casi Uf, pero es rápido Lo que ha hecho el Venus Es cambiar de la habilidad El rey yigas ¿Y cómo va eso? En el libro Hablo desde el desconocimiento total Va, ese está muerto Le baja el ataque y la velocidad A la mitad de puntos Amigo Un golpe crítico Bueno, a ver Estaba muerto igual, creo A ver Su rey yigas está muerto Así que No me jodas que sube la velocidad Hostia, esto es un problema Vale, le bajamos la velocidad El S está muerto Una giga llamarada Perfecto Perfecto Y la habíamos matado O a Venusur También Bueno, le queda Giratina Protección ahora mismo De una No, me lo mata Tío Ah, perdí Pensé que me iba a atacar ¡Ah, qué asco! ¡Vaya, qué día de mierda llevo! ¡Mi putísima madre! ¡Hasta los cojones, tío! De estos Pokémon 800 legendarios Tiene cada uno, bro Me cago en Dios Me lo mata de una también La polla de Medusas Y su puta madre Si lo sé Le enchufo a la Medusa De primera Si yo juego al rey yigas, tío Si sé que me la fundo Porque de vida ¿Qué tiene la Medusa? Que contra la Medusa Va bien Sacian Por ejemplo Ahí me toca ¿Qué Pokémon es ese? A ver si me sale el nombre Por lo menos Bueno, el nombre se llama Del Arcanin ya Es Arcanin Así que ya veo problemas Vas a ver el nombre Del Mierda ese Tú te Tú te Te cri ¿Runeriguas? ¿Runeriguus será este? Sí Buah, tiene poquísima vida Tío Pero tiene O sea Buah Este creo que lo podemos reventar Es lentísimo Pero supongo que lo use De tanque ¿No? Runenadís Rune ¡Suscríbete al canal! Ahora el Runenerys, fuera. ¡Hasta! Ahora un Lapras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Bua! que tenemos vale, si lucha seguramente me mate a Gastrodon ahí está, bajamos la velocidad este ahí está, me mata a Gastrodon ahora lo que voy a hacer es sacar a Zacian porque ahora supongo que lo que va a hacer el tío es esto hacemos así le metemos tajo aéreo a este igual saca al otro tío nada, tampoco creo que me mate de una ¿no? nada, está ganado esto está ganado esto cambiar al Venusur ¿por quién, Nelly? ah, me usó velocidad extrema ¿no? la rata esta vale rey y lequi ¿ese es el de velocidad? no lo tengo yo a rey y lequi sí, pillar rey y drago oye así que yo si no lo sugelo no lo sugelo y no lo sugelo ahora yo no lo sugelo yo es así que yo así que Y alguna otra opción Ahora va a meter a este Me va a intentar meter velocidad extrema en sacia Va bueno Pues me lo ha leído muy bien Me lo ha leído muy muy bien No me mata De un velocidad extrema Ah, me la usa Groudon Y eso Bien Y no lo ha leído muy bien Indede, tío